¡Oh, pichón! Aquí estamos, pichón, ¿listo? A intentar ganar una partida del fogo. No estaba practicando, pero bueno, vamos a intentarlo. Ganar una partida, me peta bien feo, me va a petar bien feo, eh. Cuidado, me va a petar horrible. Sortea los obstáculos medievales y corre hasta la meta. Ok, lo típico, es una carrera. ¡Listo! ¡Oh, pichoncito! A ver, a ver. Ok, a ver, a ver, pichón, pichón. Pichón, tranquilo. Pichón, a ver, a ver. Ok, 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 ok. Esto es un zigzag. Esto es un zigzag. No, 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 no. No, 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 no. Aquí ya está más complicado, pero bueno, es lo mismo. Ok, acá va a estar más complicado. Está más rápido, ¿no? Es que no. No, no. Ok, si te caes, te vas a la popó. ¡Si te quitabas la popó! ¡No! Ok, ok. Listo. Ok, ok, quítate. ¡No! ¡Eres una petosa! No, con permiso. Ok, yo estoy intentando ganar una partida. Ustedes ya ganaron como chorros de partidas. ¡Yo no he ganado ninguna! ¡23! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! Este video se trata de intentar ganar una partida y ni llegué a la segunda ronda. Soy una popó. Ese platanito feliz. Platano feliz. ¡Vamos, pichón! ¡Muévete! ¿Por qué no te mueves? ¡Ah, no manches! ¡Estaba tocando la tecla E! ¡Todo menso! ¡Es la W! ¡No! Ok, perfecto. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, párate. ¡Buena! ¡Vamos! Vamos muy bien, vamos muy bien. ¡Lánzate! Esperamos. ¡Oh, pobrecito del Black! Ok, perfecto. ¡Pasamos! ¡No, no, 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 no! ¡Tú! ¡Sí me quedo aquí! ¡Oye! ¡No, no, no, no! ¡Sí me quedo aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Esto está mal! ¡Esto está muy mal, eh! ¡Esto está muy mal! ¡Esto está muy mal! ¡Evita las puertas móviles y corra hacia la meta! ¡Es lo mismo! ¡Oye, esto ya es mala suerte! ¡Oh, me petó! ¡Mira, ahí están los huevos! ¡Los huevos! ¡Se ven muy buggeados! Ok. ¡Oh, es el tobogán! Me gustan los toboganes. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Pichón! ¡Vamos, pichón! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ok! ¿Y esa suerte? ¡A ver, a ver! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Tú! ¡A ver, a ver! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Me lancé! ¡Ok! ¡Espero que no me tire esto! ¡Ah! ¡Esto es bien! ¡Esto está perfecto! ¡No hay nada malo! ¡Ah! Ok. ¡Caí en lo... ¡Perfecto! ¡Caí en el agua, pero me recupero! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Rinoceronte, popo? ¡Vamos, palomita! ¡Sube! ¡Perfecto! ¡Tobogán, tobogán! ¡Oh! ¡Let's go! ¡No! ¡Oh! ¡El primero! ¡No! ¡Iba a ser el primero! ¡Iba a ser el primero! ¡No! ¡No! ¡Iba a ser el primero! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Que me bugueo! ¡Vamos! Las puertas del éxito. ¡Claro que sí! ¡Hacia el éxito, popos! ¡Y! ¡Vamos! Hay que esperar un crack. ¡Oh! Aquí hay más puertas. Ok. ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Se me adelantaron todos? ¡No! ¡No! ¿Paloma? ¡Paloma! ¡Salta! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Buena! ¡Ahí es! ¡Po-po-po-po! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No! ¡Es la del medio! ¡Buena! A ver, a ver. Paloma, tranquila. Ok. Ok. ¡Aquí es la del medio otra vez! No. No. Ok. ¿Me lancé? ¡Perfecto! Uno de los primeritos. Uno de los... El cuarto. ¡Sí! No, 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 no. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí soy una popó, eh! ¡Aquí soy una popó de las popós! ¡Me roban el botón! ¡Todos los botones me los han robado! Ok. ¡Vamos, Paloma! ¡Listo! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo es que puedo agarrar eso? ¿Dónde está? Oh, ahí está. ¡Vamos! ¡No manches! ¡Que me está robando los botones! Oh, vamos. ¡Oh! ¡Soy un crack! ¡Vamos! 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 ¿Qué, dónde está? ¡No se ve! ¿Qué? ¿Cómo que me está ganando? ¡Ah, no! ¡Vamos! ¡Botones! ¡No! ¡Déjame tocarlo! ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Oye! ¿Por qué me retrasas? ¡Oh! ¡Vamos! ¡14 a 9! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Va bien rápido! ¡No lo logra! ¡No lo logra! ¡No lo logra! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Te has clasificado! Oh, el club de salto. Aquí, aquí, aquí. Creo que me ha ido bien. ¡Ah! También podía ser que estos. No me acordaba. Oye, ¿y eso? ¡No, no, 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 no! Ok. ¡No! No veo nada, ¿eh? ¡Ay, no, 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 no! ¡Es más rápido! ¡Cada vez más rápido! ¡No! ¡Oye! ¡Mugre! ¡No! ¡Párate! ¡No! ¡Párate! ¡Párate! ¡Fui el quinto! ¡Fui el quinto! ¡Fui el quinto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, voy a ser el primerito! ¡El primerito! ¡No! ¡Esto está bien difícil! Aquí ya sabemos todos qué va a pasar. Ya sabemos qué va a pasar. Pichón, desea... ¡Deseenme suerte, por favor! ¡Vamos, pichón! ¡Mira, se entrampa! ¡Lo sabía! ¡¿Cómo?! ¡Vamos, vamos, pichón! ¡Vamos, pichón! ¡Sube! ¡Eres un pichón! ¡Pichón araña, vamos! ¡Pichón araña! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ok! ¡Flota, flota! ¡Este ya lo habíamos jugado! ¡Este ya! ¡Este ya sé cómo es! Obviamente lo vamos a ganar, sí o sí. ¡Ok! ¡12%! ¡No, no me petes! ¡Ok! ¡Aquí ganas un chorro de puntos! ¡Si te quedas aquí! ¡Esto es perfecto, eh! ¡No, no, 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 no! ¡No manches! ¡Ya voy a clasificar! ¡Ok! ¡Ok! ¡81%! ¡Aquí ya clasifico! ¡¿Cómo?! ¿Qué? Bueno, bueno. Está bien. Es que a los rinocerontes no te salgas de la pista. Esto va a estar bien fácil, entonces. Mira, esas cosas son los rinocerontes. Mira, como vemos, ahí ya expulsó a uno. Ok. Ok, creo que... Perfecto. ¡50 segundos tenemos para sobrevivir! ¿De qué están hechos los rinocerontes? ¡Oh, la máquina! ¡No, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Gracias cosas! ¡Gracias! ¡Qué buena onda con esto! Flota, flota. ¿Otra vez? Ok, aquí clasificamos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Oye, oye, oye. No debía haber hecho eso. Ok. Aquí se clasifica bien fácil, eh. Esto es lo más bueno. Oye, ¿por qué? Mura, manico, feo. Vamos, vamos. Ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos. ¡Y! ¡Bam! ¡Claro que sí! ¿Qué? No manches, este sí lo jugué. No puede ser. No, no, esto ya no. Esto ya, esto ya es... Esto ya es... ¡Gracias!